Intervención a Jóvenes Los Jueves Milagro Nosotros pensamos que si el jueves se pudiera expandir Si por ejemplo fuera un domingo O solo se acelerara en festivo En un mercado se podría expandir Porque habría muchas posibilidades de que un día más público Para ello hemos creado una tienda online Con productos del jueves Hoy como obra No es una pieza que vaya a quedar el tiempo Y además Estamos retransmitiendo el jueves en streaming Pues viene Johnny Escarlata Que es un músico de aquí Que es técnico de un taller de bicicleta Pero el músico Iba a hacer un concierto desde el balcón Como hacen las saqueteras aquí en Sevilla Será un mundo interesante para todos Muchas gracias Watching the girl Extraño planeta Y además también tenemos un homenaje Adelita Domingo Que era la profesora de las tonadilleras De Copla De España entera Y el homenaje a Adelita Se le hace Darío del Moral Que también es músico Y ha hecho un audio Con las tonadilleras y con Adelita Además están las instalaciones De Isaías Grignolo Que está un vídeo Que se llama Las 14 Gracias de Sevilla Que está puesto también En los barrios de aquí del barrio Y una instalación De Miguel Ángel Moreno Carretero Que se llama Señuelo Que imita las esculturas Que hay en los grandes comercios Como en Las Vegas también Y eso Estoy ahí como un burlón De pasamanería De las cortinas gigantes En mitad de la calle Feria Que está muy chulo El año pasado hicimos una intervención Que fue repartir 5.000 bolsas Que había ilustrado Miguel Rivas Por un lado Y por el otro lado Rubén 08 Y la repartiré entre los comerciantes Para que interviniera en su compra Y cuando vendían la mercancía La gente que vendían las bolsas Y empezaban a aparecer todas las bolsas por ahí Entonces este año Hemos querido seguir un poco esa senda Con otro objeto A lo mejor Un poco menos sorpresivo Pero al final funcionan Estupendamente Que son estas camisetas Que hay son de apoyo Exclusivamente con las juguedas Que salgo un poco del orgullo De los muy jóvenes El puesto que hemos abierto virtual El puesto online Toda la ganancia Van para los mercaderos Que ellos ponen su mercancía ahí Y nosotros Vamos a vender Y se la donamos Esos objetos Que están puestos En la tienda virtual Los marcamos en el mercadillo Con un cartelito Que dice que ese objeto Está de venta online Y el puesto lo marcamos Con un globo amarillo Durante toda la mañana Tenemos a Fernando Mancilla Que es un dramaturgo catalán Afingado aquí desde hace mucho tiempo Y este año Lo tenemos en el cuadro Con el locutor de radio Aquí toda la mañana Él utiliza textos suyos Estos son universales Está poniendo música Adecuada a la jornada Él presenta el locutor De todo lo que está sucediendo En toda la mañana Ha leído las noticias También del día Ha hecho un resumen Y la he leído Vale, el horóscopo Especial con los hijos Que no siguen tus consejos Y siguen su camino Que fue el heróscopo De Agalia Viena Es el típico jueves Pero como también Los últimos jueves Son atípicos Porque cada vez hay más públicos Se ve que cada vez Hay menos empleados Y además hay más puestos También como hay menos trabajo La gente está recurriendo A los jueves Para vender muchas cosas Y tanto hay cosas interesantes Para comprar Como mucha gente Asistiendo a los jueves Siempre hay intervenciones Trae a otro público Que o bien se coge el día libre O se escaquea O aprovecha para venir Ese día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!